Un banquete celestial nos fue regalado El Señor con su bello rostro deslumbrante se ve Lágrimas y aroma de gratitud se lo entregó al Padre Huestes celestiales ya se gozan, aleluya al Padre En cada momento que yo alabo al Padre La bella nueva Jerusalén deslumbrante se ve El aroma de mi gratitud se lo entregó al Padre Todos juntos se regocijan y alaban al Padre Las gracias le doy al Pastor que me ha guiado La esperanza en el cielo se iba aumentando Me ofrezco hacia el Padre como fruto del cielo Este momento de gran gozo yo lo doy con gratitud Nuestro banquete en la Nueva Jerusalén Todo es tan bello allí Las lágrimas ya abropando de mis ojos Gracias, gracias a mi Padre Al Señor y al Pastor Aleluya, aleluya Rostros son mientes para el Padre Gracias al amor Nuestro banquete en la Nueva Jerusalén Todo es tan bello allí Las lágrimas ya abropando de mis ojos Gracias, gracias a mi Padre Al Señor y al Pastor Aleluya, aleluya Rostros son mientes para el Padre Gracias al amor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Rostros son mientes para el Padre Gracias a la voz 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 Gracias a la voz